Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, piensa en mí solo un momento. Oh, ven, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa.